Ahora corre por el mundo, epidemia singular Lolita pidió consejo y me atreví a vacunar Me dijo estoy asustada con la epidemia que hay Yo le puse una vacuna y le dije ahora callar Abacune a Lolita la vacuné Se le prendió la vacuna que le inyecté Abacune a Lolita la vacuné Se le prendió la vacuna que le inyecté El tiempo siguió pasando sin mucha dificultad Pero a la pobre Dolores hoy le entra de un malestar Ella vino a consultarme y le dijo eso nena Eso siempre le sucede a que se deje a vacunar Abacune a Lolita la vacuné Se le prendió la vacuna que le inyecté Abacune a Lolita la vacuné Se le prendió la vacuna que le inyecté Hoy la mamá de Lolita le acusó ante el judicial Pues la vacuna suiga le ha causado mucho mal Dice la madre Lolita que en la cárcel debo estar Por estar haciendo uso de medicina ilegal Abacune a Lolita la vacuné Se le prendió la vacuna que le inyecté Abacune a Lolita la vacuné Se le prendió la vacuna que le inyecté Ya se le prendió la vacuna que le inyecté Que le inicio yo tengo No había visto medicina ni como esa ninguna Si yo lo hubiera sabido no te pongo esa vacuna Una vacuna, vacuna, vacuna que no tiene solución Y cada día que pasa más aumenta la hinchazón Que lío yo tengo, bolita que lío Petita vacuna que se te ha perdido Petita vacuna, petita vacuna Esa no te salva y el papá ni el cura El día que me dijiste yo me quiero vacunar Te dije que te cuidaras y no te quisiste llevar Recuerdo que me decías, ay Robert que bueno estás No vengas llorando ahora que no te voy a escuchar Que lío yo tengo, bolita que lío Petita vacuna que se te ha perdido Petita vacuna, petita vacuna Esa no te salva y el papá ni el cura Petita vacuna que se te ha perdido Que lío yo tengo, bolita que lío, bendita vacuna, que se te ha prendido Bendita vacuna, bendita vacuna, esa no te salva, ni el papá ni el cura Yo había visto medicina, ni como esa ninguna, si yo lo hubiera sabido no te pongo esa vacuna Una vacuna, vacuna que no tiene solución, y cada día que pasa más aumenta la hinchazón Que lío yo tengo, bolita que lío, bendita vacuna, que se te ha prendido Bendita vacuna, bendita vacuna, esa no te salva, ni el papá ni el cura El día que me dijiste yo me quiero vacunar, te dije que te cuidaras y no te quisiste llevar Recuerdo que me decías, ay Robert que bueno estás, no vengas llorando ahora que no te voy a escuchar Que lío yo tengo, bolita que lío, bendita vacuna, que se te ha prendido Bendita vacuna, bendita vacuna, esa no te salva, ni el papá ni el cura Sé que te gustó, dime que te gusta, ven bolita ven, toma tu vacuna Sé que te gustó, dime que te gusta, ven bolita ven, toma tu vacuna Música 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 Música